Lo que acabo de firmar es como una garantía para que ustedes sepan que el dinero se ocupa para ustedes y nosotros tenemos que cumplir perfectamente con la tarea que es del apoyo social. Que la gente sepa cada peso, a dónde se destina y cómo se aprovecha para beneficio de esta ciudad, de sus habitantes.